No estoy preparada todavía para hablar de eso, porque además de que fue muy doloroso, todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva. Nosotros decíamos, cuando hacíamos los documentales de Hormigas Blancas, decíamos que había historias, determinadas historias que tenían que reposar antes de ser contadas. Y yo también creo que esto es así. Yo creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada. ¿En qué momento me encuentro? Pues mira, estoy en un momento de muchas ilusiones y de muchos proyectos. Creo que el 23 es el año en el que estoy despertando, porque es verdad que yo creo que el año pasado fue un año en el que estaba con demasiada anestesia, demasiado en shock por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempos. Pero yo creo que el 23 ha sido el año de levantar la cabeza, de resurgir y sobre todo de tener muchas ganas de hacer cosas que me gusten, con las que me sienta muy a gusto, como puede ser el podcast, pero también pueden ser más proyectos que tengo entre manos. Y la verdad es que muy ilusionada. Pues hombre, a ver, fue muy complicado porque, como te digo, habían pasado muchas cosas, muchas desagradables. Y entonces cuando de pronto pasas de 100 a 0, yo creo que nadie está preparado tampoco. De pronto parar en seco, pues yo tuve la suerte de que pude viajar, que es algo que me encanta y que me carga las pilas. Y como es algo que he podido hacer muy poco, porque empecé a trabajar muy pequeña y siempre he tenido lo que pasa, cuando tienes tiempo no tienes dinero y cuando tienes dinero no tienes tiempo. Entonces, en ese momento pensé, bueno, pues vamos a viajar. Y es verdad que he podido viajar y reconectar conmigo, porque al final también es muy importante. Y parar a mí me ha traído muchas cosas buenas también. No solamente el adaptarte, el estar en shock, el por dónde me viene el aire, quién soy, dónde estoy, qué me ha pasado. Además de eso, también he tenido muchísimo tiempo para verme el ombligo, para escucharme, para encontrarme y también para decir dónde quiero ir ahora. Ahora mismo tengo 49 años, ya no soy una niña, no soy la chavala que vino de Vigo, ni soy la chavala que empezó a dirigir, ni soy la chavala que empezó a presentar. Estoy en otro punto y la verdad es que ya no estoy vinculada a la fábrica de la tele, que ha sido mi casa desde el año 2007. Y también eso ha sucedido este año, que ha habido como un destete progresivo desde el año pasado a este. Y al final yo me sumé al aire con mis compañeros. Y también estoy renaciendo en ese sentido. Después de haber estado bajo el ala de una institución, como puede ser Mediaset o como puede ser la fábrica de la tele, pues ahora el volar sola tiene la adrenalina de la emoción de lo desconocido y también tiene la adrenalina de las inseguridades, de los miedos. Pero bueno, aquí estamos, preparadas. O sea, cuando tú disfrutas tanto haciendo lo que haces, como es mi caso, es verdad que cuando pasas tiempo en el dique seco, o solamente te comunicas con la gente a través de tus redes sociales y no tienes un programa o una colaboración o algo, es como que me va faltando un poco el aire. Tania Yacena me dijo una frase que me gustó mucho. Dijo, estoy cansada de que el teléfono no suene, ahora quiero llamar yo y quiero coger yo las riendas. Entonces en ese caso, poner en marcha el podcast de Superlativa, ser emprendedora, que yo no lo había oído nunca, siempre he sido trabajadora por cuenta ajena, y ahora de pronto dices tú, no, es mi dinero el que arriesgo para comunicar o para tener mi ventana al mundo. Y entonces el podcast como punto de partida para mí ha sido un regalo y estoy deseando grabar nuevos capítulos y es algo que me gustaría seguir haciendo independientemente de las colaboraciones o de los programas o de las oportunidades de volver a presentar. Me parece que es algo en el que me siento muy en casa, muy yo, y estoy feliz, pero efectivamente sí necesito comunicar como el respirar porque es que es así, quiero decir. Me da igual el formato, me da igual lo grande o lo pequeño que sea, la trascendencia que tenga, al final es esa necesidad de llegar a la gente y de provocar cosas en la gente. Mi compromiso con el feminismo es incrementable, o sea, yo es algo que ya no hay marcha atrás. Tengo la suerte de que además puedo elegir, o sea, puedo elegir ahora mismo lo que hacer o lo que no hacer porque he llegado a un punto en el que he decidido, quiero ser la dueña de mi trayectoria, y entonces en mi trayectoria quiero ser coherente y quiero mantener mi compromiso. Entonces, mientras lo pueda hacer y pueda seguir eligiendo y pueda dar desde el privilegio que tengo decidir qué sí, qué no, o qué tipo de podcast quiero hacer o qué tipo de contenidos quiero generar, mientras yo sea la dueña de mi trayectoria, como te digo, mi compromiso va a seguir ahí, porque además es que también lo necesito. O sea, yo necesito comunicar, pero también necesito sentir que mi voz sigue siendo el altavoz, a pesar de los costes, a pesar del precio que he pagado y a pesar de todo. O sea, la opción ahora de dar marcha atrás no existe y efectivamente se paga muy caro y parece increíble que en el 2023 todavía comprometerte con el feminismo tengas que pagar un precio tan alto, pero desde luego aquí estoy y no voy a dar marcha atrás. Sí, claro. Otra cosa es que no se contase, que yo no los contase o que en ese momento pensase que la mejor decisión es la que tomé, que es en este caso el silencio, el no contar lo que había sucedido. Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso y todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré y desde luego en ese momento yo sabía perfectamente porque era mi último sálvame. Otra cosa es que por las circunstancias decidiese salir como salí. Que también te digo, creo que era la mejor opción que tenía en ese momento, tampoco estaba preparada para otro tipo de salida pública. Otra salida pública y yo desde luego ese programa creo que me fui siendo agradecida, siendo generosa, que eso no quita que tú seas agradecida y generosa incluso si me permites elegante. En unas circunstancias como esas también forma parte de la carlota pública. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una oportunidad o tendría, no tengo, tendría una oportunidad de oro pues a lo mejor de vengarme o a lo mejor de hacer de leña del árbol caído. Evidentemente todo el mundo es público y notorio que ahora mismo Mediaset está pasando por un momento muy malo, muy grave, terrible en cuanto a audiencias y, hombre, pues imagínate, ahora que se jodan o les está bien empleado, pues no haberse cargado sálvame, pues no haber hecho o haber tomado otra serie de decisiones que tenían que ver conmigo. Pero es que eso no solo no lo pienso, sino que además me haría sentir mal. Me haría sentir mal pero porque para mí Mediaset no son los directivos que toman decisiones, que por supuesto también forman parte de la institución. Para mí Mediaset es mi casa, es el lugar donde yo he trabajado 18 años, me he recorrido esos pasillos a todas las horas posibles del día, he currado y he sido súper feliz, he vivido cosas increíbles y además es que no me gusta vivir ni desde el rencor ni desde la venganza, creo que son cosas que te hacen infeliz y que además creo que de alguna manera la vida te las devuelve. Yo creo que todos los malos sentimientos que te generan incluso gente que te ha hecho daño, creo que es algo que a mí no me aporta, ni me aporta ni me hace sentirme mejor al revés. Entonces, en ese sentido yo desde luego ojalá salgan del pozo en el que están ahora y de la debacle de audiencias que están viviendo y que también hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apetugar con ellas, tienen sus accionistas que serán los que le tengan que reclamar los objetivos, los beneficios, lo que les corresponda. Eso ya es un asunto suyo, pero yo no le puedo desear el mal ni a Mediaset porque eso sería desear el mal a gente a la que quiero muchísimo, con la que he compartido muchísimos años de mi vida y eso no va para nada conmigo. No me siento nada identificada y no me siento nada a gusto en ese... Me parecería de una persona mezquina y no soy mezquina para nada. A ver, yo respecto a las declaraciones de Baldomero Toscano, que es un exjefe mío, es un exdirectivo, bueno, yo... lo único que me gustaría comentar de esas declaraciones es que, como te decía antes, bueno, tengo la sensación de que la verdad se va abriendo paso, que también es importante, ¿no? Cuando se estrena la docuserie de Rocío, que además esa noche no presenté yo el programa, lo presentó Jorge Javier, que fue el presentador del primero y ya después me hice cargo yo, esa misma noche cuando se emitió la primera parte de la docuserie y se comentó en plató, cuando se escuchó por primera vez el relato de Rocío Carrasco, hubo una reacción en redes sociales absolutamente espontánea y quien y quien diga lo contrario tendrá que demostrarlo, de tanto la ministra de Igualdad como, recuerdo, Adriana Lastra, también escribieron justo esa misma noche bueno, pues se hablaron de violencia de género, O sea, hablaron de violencia de género referida al relato de Rocío. Al día siguiente que presenté yo el programa además, porque me tocó esa tarde presentar Sálvame, Serio Paso se contó y se comunicó la decisión que había tomado la empresa, las dos empresas, respecto a la salida de Antonio David como colaborador y además hubo un duplex en el que el programa se puso en contacto, no la ministra se puso en contacto, sino que el programa se puso en contacto ante la reacción porque se habla solo de la reacción de Irene Montero, pero también hay que hablar de la reacción que hubo en las tertulias de radio, yo recuerdo que Pepa Bueno estaba presentando en esa época Hora 25, abrió con eso el lunes por la noche, abrió ella el informativo de Hora 25, el más veterano de la radio en España, abrió con ese tema, todas las portadas de los periódicos nacionales iban con el tema de Rocío y lo que había contado Rocío y lo que había destapado Rocío y la ministra de Igualdad que es Irene Montero, que es Irene Montero porque se llama Irene Montero, quiero decir que si fuese otra mujer o otro hombre sería la misma persona a la que hubiese tenido que entrar, y es que hay cosas que me parecen increíbles, entonces la ministra de Igualdad interviene en un programa al que es, nosotros somos los que la, nosotros no vamos, en ese momento yo no la llamé, la llamó el equipo de Salma, no sé, yo cuando llegué y me contaron la escaleta me dijeron va a intervenir Irene Montero porque quiere hablar de la repercusión que está teniendo y de la importancia que para el ministerio tiene el testimonio de Rocío para ser también un revulsivo, para que muchas mujeres que se sientan identificadas llamen al 016. Entonces, si que entra a Irene Montero en el día posterior a la entrevista de Rocío como ministra de Igualdad, que no entró ni como mujer de Pablo Iglesias, ni como señora de Podemos, ni como, no sé, madre de tres hijos, entró como ministra de Igualdad de un tema que es de su ramo, quiero decir que no, hombre, lo que hubiese sido curioso es que en el tema de Rocío hubiese entrado el ministro de Agricultura, por ejemplo, a mí es que son cosas que no me, no acabo yo muy bien de entender y de colocar en mi cabeza por qué la gente convulsiona o cómo la gente cortocircuita, cuando en un tema que tiene que ver con igualdad interviene la ministra de Igualdad. Dicho lo cual, si esa llamada, que no fue una llamada, realmente fue un duplex, en el que yo hablé con ella y ella contó lo que opinaba del relato de Rocío cuando Rocío no había hecho más que empezar a contar, pero es verdad que en el capítulo cero se hablaban ya, bueno, pues se daban respuesta a las principales incógnitas que luego ella fue desarrollando y además fue demostrando con sus papeles. Si eso realmente provocó una crisis en los despachos de Mediaset, te puedo decir que yo, desde luego, no fui consciente, yo no fui consciente en ese momento ni a posteriori de que eso había sido tan grave mientras yo estaba allí desde luego en la cadena, y no sé, yo creo que al final lo que ha quedado claro es que, y eso yo lo he reconocido siempre, yo creo que ninguno fuimos conscientes, ninguno, pero ni la directora que es Ana Isabel Peces, ni Rocío Carrasco, ni Fidel Albiac, ni la fábrica de la tele, ni Mediaset fueron conscientes de lo que iba a suponer abrir esa, levantar esa alfombra que levantó Rocío y que a lo mejor no supimos gestionarlo, ¿no? Y yo me pongo tan bien, pero que eso no significa que me arrepienta de nada de lo que he dicho, ya te lo digo que no, no me arrepiento de absolutamente nada, pero es verdad que, bueno, ya se pueden cometer errores, se puede, yo creo que una pésima gestión, ¿no?, de un tema como ese en el que creo que solamente tenían que haber intervenido los expertos y las expertas en violencia de género y que no era un tema de corazón, que es lo que al final, bueno, pues la materia prima con la que hemos trabajado y con la que ha sido durante muchos años líder de audiencias Mediaset, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay problemas, ha habido problemas, desde luego, muchísimo más graves y con muchísima más repercusión que la intervención de Irene Montero, ¿no?, el día después, en mi opinión. Yo creo que el formato, no, yo creo que la operación de Lux ha sido una campaña brutal contra la fábrica de la tele, ¿no? Que yo, ¿quién ha movido los hilos? O sea, ¿quién ha movido realmente los hilos para tantas cosas que han sucedido en el entorno de la fábrica de la tele, mientras que yo me incluyo? ¿Quién ha movido los hilos y quién ha estado detrás? Yo no lo sé, yo no lo sé, o sea, yo no sé qué fuerzas vivas ha habido ahí, ¿no?, ocultas, pero desde luego hay una realidad y es que una práctica periodística, como es la obtención de fuentes y protección de esas fuentes, que lo hace todo el periodismo, escrito, oral, de todas las maneras posibles, casualmente, la exigencia, ¿no?, de calidad y de, de profesionalidad y de deontología, solo se le exigen al equipo de Sálvame, hombre, cuando menos es para, es para, para echarle, ¿no?, para echarle un vistazo y para reflexionar, ¿no?, porque evidentemente cuando se filtra un sumario por parte de cualquier medio de comunicación, entiendo que cuando se filtra un sumario que está bajo secreto de sumario, nadie señala ese periódico, al revés, es como, guau, ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, ¿no? O sea, que alguien consiga un sumario en un caso que está bajo secreto de sumario es, es un escu periodístico y sin embargo, que Telecinco, o sea, que en este caso, la fábrica de la tele haya tenido fuentes policiales que a cambio de nada han dado información, a ver, vamos a ver, y además, de hecho, bueno, de hecho, yo tengo familia que me llamaba porque escuchaban en la radio al señor este que es un mesías diciendo que yo estaba a punto de entrar en prisión, ¿no?, y se asustó, incluso mi propia familia y, hombre, yo creo que, tanto rigor que pedimos, ¿no?, y tanto, tanta moralidad que propagamos por las ondas, hombre, yo creo que hay que asegurarse muy bien de las cosas que se dicen, ¿no?, porque yo, por ejemplo, a mí en la operación de Lux es que ni siquiera me llamaron a declarar, o sea, ni como testigo, ni como imputada, o sea, yo no sé si aparezco o no en el sumario, es que no lo sé, pero porque a mí nadie me ha llamado, ni de la policía, ni local, ni municipio, o sea, ni local, ni nacional, a mí no me ha llamado jamás nadie a declarar nada sobre la operación de Lux y he tenido que leer titulares en los que yo estaba con un pie en prisión, entonces es como, ostras, qué rigor queremos, ¿cómo es?, rigor vendo que para mí no tengo, ¿no?, o sea, es que me parece una cosa alucinante y es una de las múltiples, uno de los múltiples peajes que, desde luego, he pagado, no por pertenecer a Sálvame, ¿no?, sino he pagado por mi defensa del feminismo y por posicionarme con Rocío Carrasco, no tengo ninguna duda. Es que a eso tiene que contestar Mediaset, ¿no?, y las personas que tomaron la decisión de cambiar lo que se le dijo al equipo, que yo además ya no estaba en el equipo, o sea, yo cuando esta noticia salta, que además es una noticia obviamente filtrada interesadamente al mundo, quiero decir, que no es un reportaje de investigación, sino que es una filtración interesada, en mi opinión, por la información que yo tengo y porque como periodista, creo que es obvio, bueno, pues ese titular, ¿no?, del fin de la telebasura y todo eso, yo creo que al final, ahí, lo que se le dijo al equipo en ese momento, el 5 de mayo, fue, hay un cambio de línea editorial, no estáis en la siguiente pantalla del videojuego, ¿no? O sea, nosotros hemos cambiado de partida, hemos cambiado de videojuego y vosotros ya no estáis. Bueno, pues los que tienen que dar explicaciones son los que tomaron esa decisión, ¿no? Yo creo que los trabajadores bastante han tenido con un final tan triste, creo que tan, tan injusto, ¿no? Porque creo que, que nunca se ha reconocido lo suficiente, ni siquiera, sobre todo, fíjate, yo creo que Mediaset ha sido de los más ingratos, con Sálvame, yo creo que nunca se, siempre se ha tenido la sensación de que éramos como la oveja negra, ¿no?, que generaba mucho dinero, muchísimo dinero, Sálvame ha hecho riquísima a mucha gente, muchísima gente, ¿no? Y entonces, hombre, yo creo que lo mínimo es, primero, mientras está metiéndose, máxima gratitud, y máxima, no sé, aplauso público, ¿no?, del trabajo que hace ese equipo, que además es un programa que si había que hacer 5 horas, hacía 5 horas, si había que hacer 18, se hacían 18, ¿no? Y yo creo que el programa, vamos, el equipo ha sido generosísimo y ya ha recibido bastante menos, y ha recibido bastante menos. Pues, hombre, yo le daría consejos, ¿no?, le daría consejos de cosas que he vivido y le diría seguramente que, le diría que se sintiese libre de hacer lo que crea, que confíe en su corazón, que confíe en su instinto, que no va a ser fácil, pero que va a poder con todo, ¿no?, que va a poder con todo y que sobre todo que lo disfrute mucho, porque también ha tenido cosas muy bonitas, ¿no?, que va a poder seguir ese camino, ¿no?, a pesar de todo, a pesar de todo, porque fíjate, para mí hay una cosa importantísima que yo he ganado con presentar, que la digo siempre y hoy, de hecho, sigo disfrutándola, ¿no?, que es la conciliación, o sea, a mí me parece importantísimo el conciliar, me parece que es la gran asignatura pendiente de este país, y yo he podido conciliar y he podido disfrutar muchísimo de mi hija, siendo madre con casi 41 años, por ser presentadora, ¿no?, entonces a mí, ya solo por eso, me habría compensado, pero además, he vivido, a ver, claro que ha habido sinsabores, ¿no?, y no es fácil estar ahí y es muy difícil gestionar el ser conocido, que todo el mundo hable de ti, que todo el mundo se permita opinar de ti sin conocerte, ¿no?, el entender que eso va en el sueldo, pues, bueno, pues hasta cierto punto, o sea, hay cosas que son muy difíciles de gestionar, eres mucho más frágil, mucho más vulnerable, yo evidentemente voy a terapia, para sostenerme y para vivir todo esto de la mejor manera posible, para tener las herramientas, ¿no?, pero, pero sí, sí, lo volvería a hacer. Hombre, desde luego lo peor que me ha llevado ha sido el final, ¿no?, y lo mejor que me ha llevado es el aprendizaje, ¿no?, yo en Mediaset he madurado muchísimo profesionalmente, es la primera cadena en la que yo fui directora y delante y detrás de las cámaras he aprendido muchísimo, o sea, el oficio que yo llevo ahora mismo y mi bagaje, el 90% ha transcurrido en los platós y en las redacciones de Mediaset, ¿no?, y eso es para siempre y en eso yo estoy súper agradecida, ¿no?, y yo a pesar de todo y del final tan feo y de tantas cosas, evidentemente hay que saber separar, ¿no?, y yo sé separar y estoy súper agradecida de toda la experiencia y de todas las oportunidades, que también creo que las he aprovechado y cuando yo digo aprovechar no es en beneficio propio, ¿no?, o sea, yo creo que cuando te damos una oportunidad, además yo que soy una persona, la gente que me conoce, soy muy perfeccionista y una obsesa de no defraudar a la gente que confía en mí y que apuesta por mí, yo siento que se ha apostado por mí, pero creo que también he devuelto esa apuesta, ¿no?, y eso no se dice que haya sido perfecta y lo haya hecho todo genial, pero desde luego mi intención siempre ha sido no defraudar, Ahora quiero hacerlo todo. Mira, ahora quiero seguir con el podcast de Superlativas, quiero hacer documentales y quiero volver a presentar. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero en ello estoy, intentándolo siempre. Pues allí me tendrán. Si desde luego el proyecto, yo encajo en el proyecto y el proyecto encaja en mí, es que además las cadenas, mira, ahora mismo con las plataformas se ha multiplicado, se han multiplicado las opciones, pero realmente cadenas nacionales y cadenas generalistas hay las que hay, está Televisión Española con sus dos cadenas, está Antena 3 con sus dos cadenas y está Mediaset con sus dos cadenas. Quiero decir, es que las opciones son las que hay. Yo no sé si encajo o no encajo en la línea editorial de Antena 3, no sé si encajo o no en Televisión Española, pero yo creo que al final yo soy una profesional y al final lo que tienes es que encontrar el proyecto en el que tú es lo mejor de ti y que ese proyecto también encaje contigo. Bueno, pero que yo creo que una profesional, yo siempre digo, yo soy un soldado de la reserva y estoy, pues en cuanto me llamen me iré a la trinchera. A ver, ha sido un palo muy duro porque más tú piensas que en Cuentos Chinos estaba parte, gran parte del equipo, del equipo de Sálvame, porque evidentemente, bueno, pues hay muchísima gente que se ha acogido al ERE, gente que ha continuado en la fábrica y bueno, pues los Cuentos Chinos al final era esa ilusión, después de, bueno, pues también de ese duelo tan difícil, que tienes que hacer al despedirte de un programa como Sálvame, con el peso que ha tenido nuestras vidas dentro y fuera de la tele. Entonces, claro, cuando tú haces algo con tanta ilusión y no sale bien, evidentemente, pues es un palo, es un palo y además el propio Jorge Javier lo ha, yo creo que lo ha descrito de una manera súper bonita y muy real, ¿no? Que es que te quedas con la pena de no haber encontrado la llave de la complicidad y es que eso es así, o sea, la tele al final, es que no siempre surge la magia, ¿no? Como en las relaciones personales, o sea, tú puedes conocer a alguien y decir, ay, me encanta, me encanta y después, pues es que no, y yo creo que también es muy complicado, o sea, lo difícil es encontrar un formato que funcione, lo difícil es encontrar un formato que funcione 14 años como ha hecho Sálvame, ¿no? Entonces, bueno, al final, una situación como Le Cuentos Chinos, obviamente, tiene mucha trascendencia, porque es Jorge, porque viene de donde, porque venimos de donde venimos con el final de Sálvame, ¿no? Pero lo normal es que un programa fracase, o sea, hay un porcentaje mucho más grande de programas que fracasan a programas que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tomárselo también, entendiendo perfectamente que, desde luego, es una, es una, es una putada para todo el equipo, ¿no? De primero al último, yo creo que hay que tomárselo al final, si es que yo siempre lo he dicho, y somos titiriteros, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo es así, de complicado, ¿no? Como dentro de muchas otras profesiones que tienen que ver con el arte también y con el entretenimiento, somos titiriteros que ponemos la lona y a veces el pueblo viene a vernos o no, y si no vienen a vernos, pues tenemos que recoger la lona y irnos a otro pueblo, ¿no? Y ese concepto es muy importante tenerlo para saber gestionar cuando también un programa no va bien, ¿no? Desde luego, desde el momento en el que se pone negro sobre blanco, ¿no? Un código deontológico en el que a mí me parece que eso es directamente censura, a mí me parece alucinante, pero bueno, quiero decir que las empresas privadas, cada uno pone sus normas, ¿no? Entonces, bueno, ahí al final, también hay que tener esa libertad de que cada uno ejerza la profesión como quiera y como pueda, ¿no? A mí desde luego, me parece que, no sé si es irrepetible o no, un programa como Sálvame, pero bueno, por suerte nos queda siempre ahora mismo Netflix, ¿no? Que hay muchísimas ganas, yo sé que, vamos, yo tengo información directa, obviamente, ¿no? Creo que va a ser una fantasía absoluta para los fans de Sálvame, prontito se van a estrenar ya los primeros capítulos y yo estoy, obviamente, bueno, deseando que se estrenen para, bueno, a ver si se puede hacer un visionado, ¿no? Con ellos y con Valdeperas, pues mejor que mejor, pero yo creo que, bueno, pues que al final siempre nos quedarán, ¿no? Las plataformas que apuestan también por un contenido como ese, ¿no? Tan loco, tan gamberro, tan al límite, ¿no? Y tan, bueno, pues loquísimo como es, con esos ocho personajazos que se han llevado a Miami, a México, claro. Ya lo veo complicado eso, eso ya lo veo complicado, pero fíjate que, que yo lo conté en un podcast, ¿no? En un podcast que me, que me entrevistaron y tal, y lo conté, que a mí me ofrecieron, me ofrecieron dirigir junto a David Valdeperas, esta aventura de Netflix, y yo la rechacé, pero la rechacé, la rechacé con la coherencia, ¿no? De una persona que llevaba ya, pues, haciendo mi propio duelo, ¿no? De, de, de haber salido de Sálvame, de la, del ecosistema, ¿no? De Sálvame profesionalmente, o sea, yo nunca podré salir del ecosistema de Sálvame, porque Sálvame está dentro de mí, y forma parte de mí, ¿no? Ha sido trece años de mi vida, ¿no? Y estar allí desde que se puso la primera piedra, entonces, evidentemente, nunca, nunca, nunca me podré, o sea, yo siempre formaré parte, ¿no? Como Sálvame forma parte de mí, pero profesionalmente, yo estoy en otra pantalla, ¿no? Estoy en otra pantalla, y eso no es ni mejor ni peor, ni es hacer de menos a nadie, en absoluto, ¿no? O sea, yo no sé si todo el mundo lo ha entendido, pero realmente creo que, que quien me conoce también sabe, conoce que mi coherencia, O que yo por lo menos intento ser coherente y honesta conmigo misma. Profesionalmente, pues mira, hubiese sido una oportunidad de trabajar en un formato que además va a ver, se va a ver a nivel mundial, porque evidentemente Netflix llega a todo el mundo, ¿no? Y estoy deseando saber cómo van a vivir en Corea del Sur, quién es Belén Esteban, por ejemplo, me fascinan estas cosas, ¿no? Y me parece que es un, y de hecho, Valdeperas lo ha disfrutado muchísimo, ¿no? Y está súper emocionado, y me encanta verle tan contento, ¿no? Con el formato y tal, pero yo sentía que ese ya no era mi sitio, Yo a día de hoy, si hay una segunda temporada, creo que tampoco es mi sitio, ¿no? Y no pasa nada, como espectadora, seré la número uno, y estaré la primera delante de la tele para verlo, ¿no? Pero creo que no era, no era mi, no era mi proyecto. Yo estoy con el teléfono ya en la mano para proponer muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues todos los proyectos que en cuanto se puedan, en cuanto vayan cristalizando, que está todo muy en pañales, y son todo proyectos muy bonitos, que me hacen mucha ilusión, pero que todavía no están cristalizados, no se puede contar públicamente nada, pero vamos, en cuanto se pueda, claro que sí, claro que sí. Pues sabes lo que pasa, que además, hay otra cosa que estoy disfrutando mucho, que no he disfrutado casi nunca, y es algo que es la low TV, la televisión más lenta, cocción lenta, ¿no? Por ejemplo, hacer un documental, los documentales que he trabajado yo, han sido documentales a contrarreloj, en los que he pasado incluso madrugadas enteras, sentada delante de un ordenador escribiendo un guión, y bueno, pues situaciones muy límites, y haciendo una fast TV, que se lleva por delante todo, tu vida privada, tu salud, todo, y entonces ahora me gustaría también probar ese otro lado, ese otro lado que es hacer las cosas con más calma, la cocina, pues eso, la cocción a baja temperatura, para que salgan las cosas más tiernas, y sobre todo disfrutarlas más y no sufrirlas, o sea, yo aspiro a hacer una tele, en la que disfruta y no sufre. ¡Gracias!